El hogar me tiene podrida, también llamado el ama de casa es prácticamente un ser humano. Nuestra habitual sección para llevar felicidad a la mujer argentina y aún a la mujer de la República Oriental y países vecinos. Tenemos aquí algunas monografías, como por ejemplo, pequeños trucos para resolver enormes problemas. Esto está muy bueno. Le aporto papel de las damas desgraciadas que escuchan este programa. Señora, si la plancha se le pega a la ropa. ¡Ay! ¡Qué desgraciada soy! Sí, ahí me pega la plancha a la ropa y es una verdadera desgracia. Se le asiste la ropa. Pero no solo eso, sino que se le pega la plancha a la ropa porque usted tiene que salir con su novio y tiene que llevar una plancha colgando. Ya que no se la pudo despegar del traje sastre. Y su novio le dice, ¿qué es eso que tenés colgando? Usted le dice, una plancha. Y encima, como siempre le pasa lo mismo, ya tiene varias planchas inclusive pegadas. Sí, sí, de otras ocasiones. Y la plancha, si usted no toma precauciones, lleva también colgando el... El cable. El cable. Cable que le pisarán en el baile. Usted imagina, bailando en la institución Sarmiento de Santos Lugares, con el que le aceita los patines. Este, y con una plancha colgando y un cable que todo el mundo le pisa. No, Efe. Qué plancha, verdaderamente. Yo estaba pensando justamente cuando usted decía la imagen de la ropa que queda adherida a la plancha. Hay ropa, por ejemplo, hoy en día. Y no nos escandalicemos. Está bien. Hay mujeres que usan, por ejemplo, una bombacha. Momento. No, 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 no. Momento que mire. Señores. Hay damas. Sepan disculpar. Sepan disculpar que este hombre ha dicho... Reemplacémosla. Reemplacémosla. Una prenda íntima X, sí. Bueno, hay mujeres modernas hoy en día que usan prendas íntimas X. Bombachas, digamos. Hablamos con todas las palabras. Es microscópica, que tiene el tamaño más chico que un pañuelo. Sí, claro, incluso a veces se pierden. Creen que se la sacaron. Sucede muy a menudo, bien. Imagínese si se le queda pegado en la plancha. Cuando le levanta la plancha ya se le disolvió. ¿Usted por qué supone... Perdón, ¿usted por qué supone que las planchan? Yo me imagino que las planchan. Bueno, para guardarlas en un microcajón. Puede ser. En un cajoncito. Muy sabio lo que te acabas de decir. Muy bien. Bueno, en caso que esto le ocurriera, señora, frote la base... ¿Cómo? La base, no se sabe de qué. Con un poco de sal. Sal. Sal, pero... Mejor entra. Quiere decir que le echa sal. Le echa sal. ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo me confundí? ¿Qué estamos hablando? De la rancha. Le echa el salmón a los calzoncillos, señor. Para que no se le pegue la plancha. Eh... Frótela con un jabón seco, señor. Sí, eh. Señora. Dice, aún estando caliente. Ah, sí. Yo por más que... Siempre llevo un jabón seco en el bolsillo de atrás. Y algunas damas preguntan. ¿Y ese jabón seco? Eh... Se corta. Ahora, para darse cuenta de que sigue caliente, la tiene que tocar. Claro, claro. O escupir. Ah, qué feo. Usted le explica. La escupo para ver si está caliente. Bien. Hace barulco. Otro problema. El de la plancha ya lo hemos resuelto para siempre. Perfectamente. Si la goma, señora... En el mismo orden de cosas. Si la goma me diera de nuevo la oportunidad... Ah, no, esa es la letra. Si la goma de la puerta del lavarropas... Golpea que te van a abrir. Se ha secado... El burlete. Sí, el burlete. Sí. Y este pierde agua... Sí. Este, Barton. Este tiene nombre. Patricio Barton. Úntela, señor. Sí. Úntela con crema para manos. O vaselina. O vaselina. Para farmacia y compras. Llévenme un tarro de vaselina. ¿Para qué le necesitas? Me gusta la goma. Dice para... Que no sabe la seca que la tengo, ¿no? Y cuando se va el farmacéutico dice... Este pierde agua. Bueno. Otro consejo. Sí. Hoy venimos resolviendo muy rápidamente. Cuando los zapatos destiñen y manchan las medias... Ay, qué feo que es esto. Ay, qué feo. ¿Con media blanca? Claro, que quedan todas marrones. Sí. No, yo uso medias del mismo color que los zapatos siempre. Justamente para desteñir, para evitar el efecto del desteñido. ¿Y no hace un composé con las prendas que lleva, con la camisa, con los sacos? Sí, todo negro. ¿Todo negro? ¿Y toda su ropa es negra? Sí, justamente por este motivo. Sí, me destiñan cosas. Pero me sé. No me interesa eso. En cambio, atención, si las agujas se oxidan, sumérjalas en un vaso con bebida cola. Usted, por ejemplo, va a coser, señora. Sí. Siempre en el mismo orden de cosas. La pronunciación de la L y el... Claro. Por ejemplo, Avellaneda. La invitaron a Avellaneda. Bien. Y ve que las agujas se han oxidado. ¿Qué te pasa? Usted tiene que pegar un botón. Ah, y lo que cuesta pasar la aguja oxidada por entre la ropa. Ah, y por ahí se pincha con una aguja oxidada, ¿qué tal? Y... Terrible eso. Te morís, ¿no es cierto? No, tiene que ir directamente... En cuanto a la bella durmiente del bosque, ella se pincha con un uso, que no era otra cosa que una aguja, y se queda dormida por, no sé si 40 o 50 años. Botulismo. No, y de todas maneras, usted estará vacunado, me imagino. No. Bueno, ¿qué hacer en ese caso? ¿Quién es cierto? Cuando ve una aguja oxidada, la mete, agarra un vaso, va al bar. Sí, sí. Va al bar y dice, mozo. Una bebida cola. Una bebida cola con manises. Bien. La sumerge ahí de dentro de la casa. La casa no conviene hacerlo, porque usted deja un vaso de bebida cola. Llega de la aguja, viene su marido. ¡Ay, que sé que tengo de la boca! ¡Ay, que sé que tengo! Adentro. Y empiezo a salirle bebida cola por todos los agujeros que le han hecho las agujas. Un muchacho en el bar, yo no se lo quería contar esto. No, bueno, pero... Fue a la casa, la mujer justo estaba desoxidando las agujas. ¡Oh! Fui un vaso de vidú. Sí. Se lo mandó, ya ves cómo, ¿no? Y sintió... ¿Sintió dolor? ¿Pinchazos? ¡Oh, pinchazos! Como pinchizó a la mujer. Siento como pinchazos, siento. Y dice, te tomaste... Te tomaste la cola que yo tenía con las agujas, te tomaste. Dijo la mujer que era malísima. Y ni siquiera lo acompañó el médico. Y se tembró más antes, le dijo. Pero escúchame, puede tener hemorragias múltiples. Eso es lo que tenía cuando llegó al médico. Yo estaba, porque yo trabajo justamente en el bufé del hospital de clínica. Ah, muy bien. Y viene este hombre, le se esperaba. Y dice, doctor, doctor. Y sale al médico y dice, doctor. No, es que no le salía bien porque se le iba el sonido por los agujeritos. Se me escapan, dice, las CES. Claro. Por los agujeros. Escúchame, ¿esto tiene solución? No. Eso le dijo el médico. Mire, no me va a perder tiempo. No quiero hacerle perder tiempo. Pero no, no. Me va a perder la cola. Bese por muerto. Le dice, ¿cómo es el hombre? Le dice, palmitieri. Bese por muerto, palmitieri. Pero no hay una solución. No hay problema. ¿Qué va a hacer? ¿Se trago aguja? ¿Qué? Emparcharlo. ¿Qué le damos? ¿No es cierto? Buenas tardes. Sí. ¿Qué le pasó? Con un imán o con algo, ya que me la... Tengo 20 agujas adentro. Ah, ¿con un imán? Con algo, ya que me... No me pueden decir que estoy muerto. Todavía tengo vida. Y bueno, espero un ratito entonces. Será un ratito. Ahora, discúlpeme, si la bebida cola saca el óxido, creo que es más peligroso tomar bebida cola que pincharse con agujas, discúlpeme. Sí, efectivamente, salvo que uno sea un tanque australiano. En el estómago también la bebida cola opera como antióxido. Es un experimento que proponen los enemigos de la bebida cola. Sí. Es cierto. Es una de las campañas de... Ay, ¿cómo voy a tomar esa bebida que yo la uso para despegar las calcomanías? Bueno, bien. Y pero imagínense... También los toros se utilizan para ser muertos por los toreros. Le digo una cosa. Se los come lo mismo sin que una plaza de toros grite ole. Si quiere ver algo corrosivo y dañino, saque... es incómodo. A ver. Saque jugo gástrico y vea lo que es. Exactamente. Jugo gástrico, glácido, magra... Tiene mucha razón este señor. Uno come una piedra y la digiere con el jugo gástrico. Pero el jugo gástrico es natural, no se vende en los supermercados, no hay una góndola de jugo gástrico. Lamentablemente. Lamentablemente, porque a veces uno digiere tan mal que no le vendría nada... Un esto, por ejemplo, un asado. Un chorrito de jugo gástrico. Yo por suerte... En la fiesta y eso... Pero nosotros estamos haciendo un estudio de mercado con sustancias naturales que las queremos estandarizar, así a nivel masivo. No sé si ustedes se someterían, ya que los veo... Saliva, por ejemplo. Vender saliva. Así no tiene que andar en el correo. Sí. Así no le queda la boca seca como la del perro, o la del loro, o la del... no. Vendemos saliva. Entonces, cuando están los empleados que tienen esas esponjitas allí, le echen un chorrito de saliva que vendemos nosotros, y listo, y pegan los estampillos sin necesidad de usar la saliva propia. No, y a mí me gustaría además, también como herramienta de seducción, para decir, se me hace agua la boca... Se me hace agua la boca. No, o la gente, por ejemplo, los que están nerviosos, tienen que dar un examen, se les seca la boca. Ah, sí. Toman un traguillo de saliva. Y listo, dicen, los penichos eran un pueblo de navegantes. Ahora, discúlpeme, a mí me interesa este producto, pero, ¿cómo es el proceso de producción de... ¿De saliva? Sí. Bueno, directamente contratamos, la compramos la saliva. Hay gente que es babosa. Sí, sí, hay gente que es babosa, hay gente que está siempre ahí, medio como el hermano zorro. ¿Se acuerda aquel personaje que cuando veía un conejo se le caía la saliva? Ajá. Las historietas, bueno, así, hay gente... Y nosotros los estimulamos, chupándole limón al lado, igual. Ah, ¿eso? Que el tipo genera mucha saliva y la vende. ¿Quién sabe qué? Hay gente que vende el pelo, para hacer peluca, y le trae un cuadrecito de saliva. El efecto del limón es increíble. Con solo pensar... La gente que está escuchando en la radio, por ejemplo. Pensemos. Con solo pensar en cortar un limón, agarrar un gajo de limón y exprimirlo, ya a la boca se le llega de saliva. Yo pienso en limón y se me hace agua a la boca. Sí. Sí, me creo que sí. Y no más, no. Es verdad, ¿eh? Sí, es verdad. A ver, ¿y en qué tengo que pensar para producir más jugo gástrico? Bueno, tiene que hacerse tocar el timbre. Porque eso lo investigó muy bien Pavlov, ¿de acuerdo? Sí, sí. En el tiempo tenía un perro... Sí, es cierto. Pero un perro le daba de comer... Antes tocaba un timbre. Al mismo tiempo que le daba de comer, iba hasta la puerta y tocaba el timbre. O hacía que tenía un sobrino que lo hacía ir a la puerta y le tocaba el timbre. Bien. Y le daba de comer. Y el perro ya asoció el timbre... ¿Cómo es? Ahí está. Con la comida. Entonces, después hizo lo siguiente, Pavlov. Le tocaba el timbre... Y no le daba nada. Y el perro igual segregaba jugo gástrico y salió porque ya se había acostumbrado. Bueno, ahora, los pibes del barrio empezaron a tocar el timbre a cada rato. Estamos desbordando de... Alguien le cantó, el perro. Y Pavlov se había ido de vacaciones. Y los pibes le tocaban el timbre, le tocaban el timbre, le tocaban el timbre. Y el perro no tenía comida, estaba metada. Parecía un chicle globo la boca. Cuando volvió Pavlov, encontró un charco. ¡No, Pablo! Se había hecho saliva, el perro. Se ensalivó. ¿Cómo puede ser? Desapó loco. Sí, desapareció, se volvió saliva. Qué crueldad. Los niños son crueles. La verdad que... Ahora, yo también. Yo soy flojo de cincha con el jugo gástrico. Así es. Seguido empiezo a segregar y a segregar. Cuidado, porque si hay poco alimento y mucho juego gástrico le trae acidez... O sea, eso es lo que pasa, porque el estómago al final trabaja como un lavarropa que trabaja sin ropa. Claro, además. Se rompe, se rompe y se rompe. Y tiene, puede tener, por ejemplo, hernia de yato. ¿Perdón? ¿Hernia? ¿Del niato? De yato. De yato. De yato en el sentido de separación, de paralelas. En el esófago, acá, a la altura del píloro. Ah, a bailar el píloro, el píloro, el píloro. Está el hiato, hernia de yato. Cerca, como quien va para el duodeno o pasando. No, no. Antes del estómago, en la puerta de la boca del estómago. En la puerta misma del estómago. Eso... No se confunda, sí. Golpea que te van a abrir. Le explico cómo es el sistema, básicamente. Usted come. Usted come. Ahí está. Un momento. Auspicia. Sí. Esta explicación del aparato digestivo, pastillas metiogén. Adelante. Muy bien. Usted come. Cualquier alimento lo traga. El alimento va por un tubo. Ahí va. Y llega al estómago, ¿de acuerdo? Ahora, al pasar entre el tubo y el estómago, hay una compuerta que se abre y se cierra. Una arandela de... Una arandela de carne. Uh, qué novela, ¿eh? Una arandela de carne. Sí, la novela estaba prohibida antes. Bueno, esa arandela de carne, cuando usted tiene estómago... Esa arandela se cierra para no permitir que salga la comida. Ahora, cuando usted tiene hernia de hiato, queda la arandela semiabierta. Me queda abierta la arandela. Y vuelve la comida para arriba, eso es pancoso. Vuelve como una fuente, como las mereidas. ¡Ah, pues! Imagínese, te va a comer con una mina y le sale el viso de la noche. Y eso es la mujer. Y esa enfermedad, ¿cómo se cura? Te lo cocen, ¿no? ¿Que se coce la arandela? Sí, se hace cocer la arandela. A máquina. ¿Qué lo hacen con una Singer? Doctor, tengo la arandela abierta, por favor, cérremela. ¿Usted va a ligar a esta explicación que ha dado de esta enfermedad? No, por ahí no entendemos. No, porque es de... No, muy científica mi forma de explicarlo. No, pero la gente entienda. Yo cuando voy al médico, el médico también me explica así para que hasta yo pueda entenderlo, según el doctor. Claro. ¿Sabe lo que aconsejan los médicos? Que esto es fantástico. No, cuando uno duerme, pone una almohada o algo, cosa de generar un plano inclinado y que el... ¿Pero una almohada a dónde? Está en el plano inclinado. ¿Pero a dónde se pone la almohada, digo? Debajo. ¿Debajo de usted? ¿Debajo de la cola, digamos? No, 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 a la altura de cervical. Ah. Bastante altura, con lo cual no queda usted horizontal, si queda horizontal, con la grandela abierta. Claro, y más que viene todo. Bueno, muy bien. Claro que fue, vuelve. No, 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 no. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Por nada, eh. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Yo me siento bien cada vez que veo al doctor. Ah, eh. Ahí está. Bueno, últimos consejos o algo así. ¿Le gustó? Para coser a máquina no, ¿no? No, no me importa. Uh, y esto... Después lo vamos a hacer, eh. Amores caninos. Ah, qué lindo. Lo hacemos ahora, total, tenemos poco tiempo. Dice, y usted quiere... Y usted tiene un perro. Sí. Y quiere que su perro tenga novia, digamos. Yo tengo perras. Bueno, usted tiene una perra y decía... Y está de un novio y ya... A los efectos le asegurara la prolongación de la especie. Ah, sí. Bueno, dice que no es tan fácil a veces. El reino animal, qué sé yo, tiene sus misterios, una larga exposición. Sí. Pero dice, la cita entre un perro y una perra, disculpe que le hable así, señora, encierra algunos riesgos, ya que dos animales que no se conocen y no tienen onda... Díganmelo a mí. Claro. Pueden terminar, está hablando de una pelea terrible. Así que es necesario que alguien organice esto. Y hay un servicio. Algunas veterinarias se encargan de programar este enlace y supervisan que la relación esté bien encaminada. Usted deja a la perra, el señor deja a la perra, nosotros empezamos, tocamos algunas canciones. Bajan las luces y todo empieza a fluir de otra manera. Bueno, qué sé yo. Hueso va, hueso viene. Hueso va, hueso viene. Nosotros le ponemos algunas películas que tenemos. ¿Qué quiere, qué quiere? De Lassie, de Rintintin, y al final los perros llegan a buen puerto y finalmente le devolvemos al señor su perro, si lo hace el perro, si lo hace la perra, y lo que vamos nosotros es en un cachorro de futuro nacimiento. A mí me pasó. ¿Pero con usted? ¿Qué le pasó? Le voy a decir un cuadro antes. Yo tengo una perra Rottweiler, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? Rottweiler, es la raza. Ah, es la raza, pero ¿cómo se llama la perra en sí? Buana. ¿Se llama? Buana. Buana, con B larga, Buana. Y usted pregunta cuando llega a su casa, ¿y Buana? Bueno, de acuerdo, la perra necesitaba un servicio. Sí. Ya vemos, sí. Habían pasado los años, los años, y bueno, etcétera. Gente que criaba perros me ofreció el servicio de un macho que lo trajeron a mi casa. Que le golpearon la puerta y le preguntaron, ¿no necesita el servicio de un macho? No. ¿Y es el mismo macho que presta servicio? Sí, sí, veían a la cuadra. Veían a la perra mía, las rejas, la puerta de mi casa. Pasaba y la perra co-co-ro-co, co-co-ro-co. No la quiere servir, que esto es el otro. Le traemos un día al macho, Rottweiler, un día y lo volvemos a buscar y trajeron al macho a Rottweiler. Era el doble que King Kong. Lo dejaron y lo vinieron a buscar a la noche. Primero me gruñó a mí y me expulsó de mi casa. Yo me encerré en la cocina, estaba solo en mi casa. Y vi como el perro se abusó. Por demás. Por demás. Su perra fue un juguete en sus manos. Quiso lo que quiso, lo vinieron a buscar a la noche y le tuve que dar un cachorro. Y su perra ya no fue la misma después. No, la perra me miraba. Como diciendo, ¿qué me hiciste? Como diciendo, patrón, ya sabes si anda sin plata. No, una situación muy fea. Es lo contrario esto, ¿eh? La perra me miraba y el perro me miraba. Y yo estaba en la cocina. Y el perro me miraba. ¿Y el perro se vio bien? Yo estaba angustiado un poco, la verdad. Porque un perro tan bruto nunca vi en mi vida. No, sí, sí. Espero que no dije pena. No. Nada, no vio nada. No, no hubo ninguna seducción previa. Ah, violencia total. Buenas tardes. Chao, ya está. Bueno, finalmente, un último consejo para el ama de casa. Señora, no instale estufas eléctricas dentro del baño. ¿Por qué? Si no, porque el ambiente está muy frío. Ah, yo tengo el baño muy frío. El vapor genera transmisión de electricidad, arcovolca y... ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo? Sí, señor, sí. El vapor transmite electricidad como... es húmedo, humedad. La estufa eléctrica transmite por vibración... Usted queda electrocutado. El señor quiere decir que el agua es un conductor. Sí, señor. Yo voy a comprar una estufa eléctrica para poner en el niobas. No, señor. No, y usted que tiene el piso mojado y el cable de la estufa, ¿dónde lo pone? ¿Cómo el cable? ¿Una estufa eléctrica? Sí, sí, eléctrica. En el baño tengo un enchufe. Bueno, se humedece el oro de las paredes, el azulejo, todo lo que pasa. Usted humedece ducha. Es muy probable que quede electrocutado. Sí. El chorro de la ducha ya sale con electricidad. Le dan la espalda a 220 voltios. Y no me van a contar la historia de un muchacho que... No. ¿Y qué puede usar para no morir de frío en el baño? Porque yo voy con Sobretodo al baño. Ahí me... Pero qué... Su baño es muy frío. Porque es frío que es el baño. ¿Cómo? Es el lugar más frío de la casa. Incluso me pariento cuando ven que me pongo el Sobretodo y se pasa al baño. Usted se levanta en la cama, está en paños menores y... Me pongo el Sobretodo y voy al baño. Además, imagino, los sanitarios deben estar helados. Usted se tiene que sentar. Sí, 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 están helados. El otro día me caí... Me agarré del toallero. Sí. Y se me quedó la mano pegada. Está congelado el baño. Hice un toallero de fierro del tiempo de la inundación. Pero no, no puede poner calefacción eléctrica de ninguna manera. No. ¿Cómo puede? Tiene que buscar otra vía. Leña. 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 No sé. Un lugar. Y pero el agua apaga el fuego en general. Ah, tiene razón. No, no, pero es un baño grande. ¿Ah, es un baño grande? Es un baño grande. Es un baño demasiado grande, demasiado alto. ¿Pero cuán alto? Un baño... Seis metros de alto. Ah, seis metros. Sí, sí, sí. Usted tiene que hacer un loco. Era un galpón antes. Claro. Y lo hicimos baño. ¿Qué? Me dice, mi señor, ese era grande para baño. Le digo, pero está bien. Y... ¿No se siente un poco solo a veces? ¿Eh? ¿No se siente un poco solo cuando está ahí en el baño? Sí, sobre todo. Me siento solo con el sobre todo allá en la punta. Como a veinte metros de la puerta. Ah, es grandísimo. Sí, sí, a veces está oscuro porque tengo una lamparita sola. ¡Ah! La boca del... Está en la otra punta, la lamparita. No ilumina nada. A veces digo, ¿seré yo? Ahora, discúlpeme, el baño que en general es un lugar muy apto para cantar. ¿Ah, sí? ¿Realmente es un lugar de cantante? No, ese es mejor para bailar que para cantar. Ah, ¿usted es de los que bailan en el baño? Sí, yo bailo en el baño. Por el frío, ¿me entiendes? Claro. Cuando me tengo que bañar, me tengo que sacar el sobre todo, imagínese. Bañarse con sobre todo no da. Me lo saco, lo cuelgo ahí y empiezo a bailar. Solo, para no quedar congelado. Pero ahora que usted me dice... Sí, voy a... Voy a hacer como un bracero gigantesco en el medio. Sí, pero igual de... Voy a aprender gomas de auto por ahí. Sí. El humo negro adentro, tóxico. Se va a desnudar, además. La mano lava la otra. Es un poco incómodo. Ay, mire. Damentablemente... Sí, ¿qué es? Ah, sí, son los del noticiero. Bien, yo voy a aprovechar. Sí. ¿Se va a dar un malito a una lucha? Sí, teme sobre todo, que voy a lo largo. Se va a hacer, tome. ¿Se va a dar un malito a un poco? Gracias.